Arribas y hasta de entrar en las cajas, pero no están con la construcción que había. Primo, ¿cuántos años tienes tú? 6.7 6.7 Wow Yo que me hice, hasta aquí venía en bicicleta, tenía 14, 15 años. Así es guapo, ¿no? De verdad, venía, era un pedazo. Habla de serio, primo. Estamos pasados, porque yo. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! La casa es la que vivió por aquí, pasan los años y ahí la sigo encontrando la casa. La casa es la que vivió por aquí. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay que llegar todo? ¿No hay que llegar todo? ¿No? ¿No hay que llegar todo? ¿No hay que llegar todo? ¡Solo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el norte de Miami? ¡No! ¡Dónde está el norte de Miami! ¡Como el norte de Miami ni de Miami! ¡No! 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 ya tiene que irse por un lado de navegar para llegar a su lado tanto por allá como por la cuna pero se regresa más tarde ya se trata la realidad todos los proyectos es verdad está reunido la unión hace las fuerzas estadísticas la verdad es que se añade los punzones y se me gusta venir y se está por allá pero Dios mío se ve como todos los proyectos todos, todos, todos todos, todos y en algo que apliquemos de ahí todos, ¿verdad? Dios, va a llegar al moroso al moroso al moroso al moroso yo pensaba que ese era el moroso todavía se ha llegado al moroso no, en serio de la mitad mira ese saibo como me saluda hola está con los bracitos abiertos dice bienvenido dice bienvenido hasta aquí que es corozo bienvenido corozo este es el reciente corozo ah, pero sí ahí pasamos las balsas después de las balsas pasamos arriba los ceibitos a ceibitos ¿qué te va a quedar aquí? no, más de la cita no, más de la cita esta es la cita se le había apagado la puerta ah, por aquí déjeme dígale porque no, no, ya en la vuelta ya en la vuelta ¿qué pasa? 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 la cita ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vienen tus viajeros. ¿En serio? Sí. Cuando la gente viene de allá, de verdad, hasta aquí llega el carro, la gente camina bien o se ve mejor, ¿no? ¿De aquí? ¿Cuántas distancias? Una media hora. ¿Hay moto? ¿Hay moto? No, hay moto. ¿Diez minutos? Vaya. Aquí viene tu realidad, ¿no? Sí, viene tu realidad, mira. Si mis hermanas te escucharan, miran cómo está. Yo siento mucho que el carro se estropea, pues. ¿No? 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 No. 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 Estábamos acá, entonces yo dije que me contratamos por aquí, Nero. Ustedes que ven la vaca, los huevos subidos, la vaca. Si era bueno ver subidas la vaca por almuerzo. ¿Se acordó de esto? ¿Dónde venden huevos? Sí, venden. Sí, la suegra de mi hermana, pero no están hasta acá. Entonces vamos a buscar el gallinero, ¿no? Vamos a buscar el gallinero. No, ya está. Porque se cocina, mano. Sí. Todo frito se va a cocinar. Ah, sí, ya está. Esta es la tierra fiesta. Esta tierra, Pablo. Esta tierra que se hace el lodo. Sí. Cuando se pega, así que... Tiene un poco de chiquis. Ah, es de chiquis. Parece que uno... Ya se tarda doble zapata. Ve, ahí hay otra caja del pozo. Come. Otra caja del río. Aquí es el hijo de Colón Torri. Hijo de Colón. Colón Torri. Vaya. Hijo de Torri. Tiene buena memoria, primo. Ya me olvidé. Digo que yo estuve por aquí antes. Te conocía. Te acuerdas de los panas y mujeres? ¿Te acuerdas de los panas y mujeres? ¿Te acuerdas de los panas y mujeres? ¿Y eso no se dice? Decían el hijo... ¡Uuuuh! Cuando canté, decía. Y no tenía niña. No tenía niña. ¿No ven que dice que hay uno semito, hay una casa de cita, no? Digo, ¿no escuchaste? Ah, chuso. ¿En serio, hombre? Sí. Yo te digo ahí, porfín. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Encantemos aquí y veníamos de ahí y suelos. Ahí vamos a dar la vuelta. Solamente para acá. Ahhh. No, 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 ni a esa baja. Una vez me acuerdo cuando acá era más peladito. Dicen los Falles de voles por el precio. Vamos a la Bella Vista, ya está la flanquilla en el precio. ¿Ya no te gustó la aventura? Si es que yo tenía la seguridad de regresar el mismo rato, sí. Pero imagínate, a veces ya no porque había que esperar. Se va cerrando el camino. ¿Sabes que por acá sí me hace accesible? Sí. Por acá sí puedo viajar. Sí. Lo único que tendría es que ir para los brazos. O sea, venir un día antes de descansar en la cárcel. En la mañana. Había un obispo. Un obispo. Que bautizaba sobre eso. Lo más que ya se murió es porque te bautizó. Si no lo huéramos a ver. Ya lo vamos a ver. A ver, a ver. Ese señor lo... El señor lo decía. Ah, el señor es que... Oye, así está como un amigo dice. Oye, pásame el esclavo. Y él está buscando un clavo. No, el esclavo era un aparato de cámara, flash. Entonces, pásame el esclavo. Es el otro flash. El hermano va a buscar el clavo, ¿no? No le encuentra el clavo ese. Jajaja. 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 Ahí es el anterior camino. Ese era el anterior camino a Isera, ¿no? Sí, que salía allá delante. Salía a Isera, ¿no? Ah, ya son dos caminos. El anterior, el antiguo. Ah, ya son dos caminos. Ah, ya son dos caminos. Este, prima, al comienzo de Isera, comienzan los terrenos tuyos. ¿Cómo van ahora? Al comienzo de Isera, comienzan los terrenos tuyos. Ahí, ahí es el centro. Ahí, ahí es el centro. Ahí, este es un petico, este es muy difícil. Ahí, ahí. Mira. Esa es tu realidad. O sea, el cuerpo ya me duele, hoy. Jajaja. Y eso es que bajan en metrovillo. Jajaja. 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 La prima goza conmigo. Pienso que no va a Narcisa. Narcisa me goza. No, en serio. Por aquí, de noche estaba bien por aquí en casería. ¿De noche? De noche estaba en casería. ¿En serio? En caserías está de noche. Andaba a te desestanía. Pero creo que ya llegué a las 6 de la tarde aquí en casería. Se hace toda la cosa por adentro. Ahorita, ¿cómo es que me dice acá la vaso así de noche? Ya no está, ¿eh? Ni a palo. Tienes cubieras. Tienes cubieras. Tienes cubieras. ¡Suscríbete! a ella ya hay animales silvestres. Sahino o tigre A partir de las 6 de la terca No, no hubiera alguien Si no hubiera la gente No nos casara Pero en las noches, ¿qué sabes? Si, el país no casara No nos pasara No nos pasara No nos pasara ¿Quién quiere si el líder Se presentara allá en la terca? Nos saludara ¿Qué fue? Le digo Dame tu 5 Le digo No hay como perderse No hay como a perderse No hay como a toda la derecha Cuando me la acuerdo Estoy perdido por todo El primo Pues no llega Pues ya voy de vista No hay señora No pasa Cuando lo vean llegar Dime Esa que viene Esa que viene Esa que viene Esa que viene Ode Y todito Esa que viene Era gordita Era gordita No sé qué más, pero eran tres personas. Y arriba pues sin agua ya. Dice que el uno decía, dame agua. El otro dice que decía, mea pues. Y le hizo necesario, digamos, orinar y tomar un poquito de orina para tener, digamos, algo de vida. Háblase. Pedazaba, dice un papi, esa que sale en agua de un cojo de coco, no sé cómo se llaman eso. Y ni agua, así que no se llaman. O sea, raíces, cuando uno ve en un montaño, no encuentras agua. Se ve que las mareas se llaman porque las venas están aquí, están arriba. Tú acuerdas de la raíces, si hay acá, y bueno. ¿Y para qué? ¿Para qué se va a echar? Ahora, el sabor de esa agua es como una agua de coco. Ahora, ¿verdad? ¿Sabes más de fuego? ¿Va a echar? ¿Va a la mesa? ¿Cómo era una copa de agua? ¿Qué es una copa de agua? ¿Qué es una copa de agua? ¿No hay agua? Se olvidaba. ¿Qué es agua? No hay agua. ¿Va a porque no hay agua? Antes, íbamos a acá de sobre el mundo, nos encontramos. ¿Dónde se encontraba, chá? ¿Onde es una copa de agua? ¿Dónde se encuentra agua? No lo consencio la costa, puede ir. ¿Dónde está ahí? ¿Qué es lo que está ahí haciendo? Porque el agua estaba aquí. ¿Qué es lo que está ahí haciendo? Este río lo llaman el río Juan María. Juan María. ¿Por aquí son los terrenos de los olimpos? Sí, de... De donde llegan los mitos. Entonces el lado de acá es el terreno de los salinos. De los salinos. Entonces, desde el norte izquierdo, hasta allá, casi en el de Colón, todos los conciertos, es los celestinos. Es un solo lote que cogen. Ellos cogen así, para adentro. En cambio, este de aquí, esa parte de aquí, de aquí de Juan María, hasta allá, es donde nosotros lo corren al corazón de, como decíamos, los reginos. Esto cogen así, cogen así, para arriba. Entonces, este de acá, los salinos. Y bueno, lo comentaron, lo comentaron aquí. Y bueno, lo comentaron aquí. ¿Por qué? Se ve que no bajaba tantísimo. No. 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 ¡Gracias! Este es el lomo que venía ahí, ahí se pica, se pica así para abajo. Aquí se mira, se mira abajo. Mira la señal que la han bajado. Mira la señal. ¿Quién es la línea? ¿Sí la vio? Ahí está. ¿Está bien entonces, no? Perfecto. Esta es la parte de aquí. El mango parece que vi por ahí. Como estoy alucinando yo. Usted tiene mango ahí. ¿Esto es el primo? No, ellos ponen aquí. Estas puertas de aquí pueden encontrar. ¿Por qué? Aquí hicieron un estampo sin zapas. Por el mapa. Por este lado. La baralla de ellos. Es grande. ¿Pero de lado y lado, primo? De lado y lado. No, no. Tus tierras, acá también. No, pero del lado de acá no. Sí, aquí fue un pedazo. Por eso. Por eso. Por eso. Acá también es el puerto. O sea, el camino atraviesa por la tierra. Aquí era la casita. Aquí era la casita. Aquí está. Aquí está. Ahí está el par. Ahí está el par. Ahí está el par. De para ir a los punzones. Ya. de la loma ahí hay un carretero ese es un tramo que sale al otro lado igual a ustedes a sí mismo por este lado también y esto es alambrado aquí trabaja bien un sirvuelo ahí ya lo vamos a ir a parar mi tierra la tu realidad el sueño punto de encuentro tierra tierra de muchas veces tierra para tierra tierra para Bien, llegamos aquí, al gran Isera. Mi cuerpo me duele. Necesito una masajita. Se nos quedó la masajita. Cuando llegue es chupica. Y según ellos habían quedado que ayer era la reunión. Pero no hablaban conmigo. Por eso yo digo, ¿de dónde salió esa idea de que ayer era la reunión? No, yo no hablaba conmigo. Y que según ellos, ayer vinieron como a las 1 de la tarde, sino como a las 4 de la tarde. ¿Y por qué se fueron? Porque nosotros no veníamos. ¿Qué pasa? No, yo no lo bueno. ¿Qué pasa?